¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlo de nueva cuenta aquí en su primer canal de noticias por internet y este es el pronóstico extendido para este fin de semana, así que vamos a conocer las temperaturas. Tenemos que para la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, el viernes 18 de septiembre estará bastante agradable el día parcialmente nublado con temperaturas mínimas de los 23, máximas de los 34 grados centígrados, sábado y domingo 20 de septiembre se encontrará con tormentas aisladas con 30% de posibilidad de precipitación, temperaturas mínimas de los 24 y máximas hasta los 35 grados centígrados y para Macal en Texas, el viernes 18 un cielo parcialmente nublado, sábado 19, domingo 20 de septiembre se encontrará con tormentas aisladas, temperaturas máximas de los 37 grados centígrados y para Matamoros, Tamaulipas también el viernes 18 de septiembre se encontrará con 20% de posibilidad de precipitación parcialmente nublado el día y sábado 19, domingo 20 se encontrará con tormentas aisladas, temperaturas máximas de los 33 grados centígrados y para los regios también el viernes 18 se encontrará un cielo parcialmente nublado, sábado 19, domingo 20 de septiembre estarán oscilando sus temperaturas mínimas de 22 máximas de los 33 grados centígrados con 30% de posibilidad de precipitación, tormentas aisladas el día domingo y para la Ciudad de México, todo el fin se encontrará con tormentas dispersas, temperaturas mínimas de 13 máximas de los 24 grados centígrados, el sábado 19, 60% de posibilidad de precipitación al igual que el domingo 20 de septiembre con tormentas dispersas y también para Cancún estará con tormentas aisladas el viernes 18 de septiembre, temperaturas máximas de los 33 grados centígrados al igual que el domingo 20 de septiembre con 30% de posibilidad de precipitación y esto fue todo por el día de hoy, les deseo que tengan un excelente fin de semana y no olviden dejar su comentario en nuestro blog, yo soy su amiga Marilia Escalante.